El campeonato latinoamericano de volteo 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 no las pueda, porque las historias que por lo menos yo cuento, me gusta contar, tienen que ver con eso. Ese buscar que la gente encuentre en estas historias una forma de identificación o una forma de plantearse los temas y charlar sobre ellos. El cine argentino hoy yo creo que está destruido en estos pocos meses a mí me da mucha lástima y bronca a la vez porque todo lo que se había ganado inclusive hablo sobre lo regional, nosotros somos desde las provincias, se ha luchado mucho para lograr todo lo que se ha logrado y dentro del Inca que el cine regional que el cine de las provincias llegue a tener su lugar como se merece. Bueno, hoy creo que eso en parte se ha perdido todavía no sabemos qué va a pasar pero aunque creo que sí sabemos por lo menos qué está pasando, es una lástima que como digo, todo lo que se ha ganado en todos estos últimos años, te estoy hablando 10, 15 años atrás, haya quedado en la nada. Hoy replantearse el cine de nuevo, no bajar los brazos, es luchar por todo lo que se consiguió, tratar de mantenerlo y esperar a que esto pase es una tormenta, va a pasar y van a resultar cosas mucho más interesantes que no se ha ganado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!